Y comenzamos con el desplazamiento de más de 147 indígenas de la etnia Guaunán que llegaron a Buenaventura esta semana, huyendo de supuestas intimidaciones de grupos armados en la región del Bajo Calima, en límites entre Valle y Chocó. Los nativos aseguran que dejaron sus parcelas por la presencia de grupos paramilitares que estarían operando en zonas que antes ocuparon las FARC. Natalia Vinasco tiene todos los detalles. Ellos son los indígenas de la comunidad Guaunán que llegaron a Buenaventura huyendo de las intimidaciones proferidas por supuestos grupos paramilitares en la región del Bajo Calima. Todos pertenecen al Resguardo Humanitario de Santa Rosa de Guayacán, comunidad sobre la cual se habían ordenado medidas cautelares de protección por parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos. Dentro del paramilitarismo hay otros grupos que están armando y no sabemos quién. En el Río Calima hay seis comunidades con la comunidad indígena que están también a punto de desplazarse en el mismo sistema que tiene Guayacán. Si no, ¿qué pasa? No se han desplazado o no han demandado o no han denunciado por el temor, porque si dicen ellos que si demandan o denuncian directamente te van a matar por tu familia o por la comunidad. Nosotros dejamos todas las cosas, las casitas, los animales abaldonados, todas las canosas que tenemos en la casa, todos nosotros, por favor, que al gobierno que no permite los conflictos armados al lado de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, no tenemos problemas con ellos para estar al lado de la comunidad. El albergue que ahora ocupan los indígenas no cumple con las condiciones dignas para su estadía, denunciaron algunos líderes sociales de Buenaventura. Ellos requieren que les tengan un lugar más adecuado con la cuestión de la alimentación, la cuestión de las cobijas o los abrigos y atención a la salud a los niños. Tras la reunión del bloque parlamentario que se cumplió en Buenaventura, algunos congresistas se refirieron a la supuesta aparición de grupos armados ilegales en las zonas que antes ocupaban las FARC. Con todo este proceso de paz, de terminación del conflicto armado, todo ese tipo de ataques de sectores que estén en contra del proceso, pues el Estado tiene que ser contundente, atacarlo y acabar con ello. Tengo que darle la garantía a todas nuestras poblaciones para que ellos sigan su vida cotidiana. Por su parte, el secretario de Gobierno de Buenaventura, Luis Fernando Ramos, negó la supuesta presencia de grupos paramilitares denunciada por los indígenas. Muchos actos de los que han venido ocurriendo allí son unos temas personales, por situaciones personales. ¿Qué dijeron ellos en las declaraciones? Que hay una preocupación porque escuchan pasos, porque una lancha pasó muy cerca del resguardo, porque escuchan personas silbando a la madrugada, porque hay unos movimientos cercanos. ¿Quiénes son? Dicen que son personas que están vestidas de negro, pero no hay una información clara. Pero otra cosa es lo que dice el comandante de la 2ª Brigada de Infantería de Marina de Buenaventura, Coronel Héctor Jaime Restrepo. Bueno, paramilitarismo es un fenómeno que tiene bastante movilidad, es un fenómeno que es posible que quiera entrar a ocupar espacios que dejó las FARC, pero se ha hecho un trabajo bastante fuerte, el trabajo de la fuerza pública y la armada ha sido permanente en esta parte del Pacífico colombiano. Las familias desplazadas reclaman medidas urgentes para desmontar las supuestas estructuras paramilitares que los obligaron a desplazarse y así poder retornar a sus parcelas. Y a propósito de este tema, saludamos al profesor universitario y politólogo Germán Ayala de la Universidad Autónoma de Occidente. Profesor, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Magazine Pacífico. Bueno, buenas tardes, Hildardo, y a todos los colaboradores de Magazine Pacífico. Profesor, después del desmonte del paramilitarismo en el ralito, ¿se puede decir que existe o no este fenómeno en Colombia después de denuncias como esta? Mira, lejos de pensar que el paramilitarismo se ha acabado como fenómeno, no, todo lo contrario, el paramilitarismo como fenómeno y su expresión armada, los paramilitares siguen en pie de lucha. Es un fenómeno que está atado no solo a la cultura dominante, sino a las prácticas agroindustriales y de muchos agentes productivos, especialmente alojados en el campo colombiano, que están esperando que las FARC salgan de esos territorios para ellos coparlos, para obviamente imponer las lógicas productivas que de tiempo atrás vienen imponiendo a través de las masacres y de los desplazamientos forzados. Profesor, entonces, según sus afirmaciones, ¿se trataría de grupos de justicia privada al servicio de intereses particulares como el narcotráfico o la apropiación de tierras? Mira, Hildardo, es posible que esos paramilitares hayan mutado a cierto tipo de banda, de ciertos ejércitos privados, porque ya no tienen, digamos, el liderazgo político que tuvieron las AUC en su tiempo, pero no podemos descartarles y quitarles el ropaje de paramilitares, porque el actuar y el accionar sigue siendo el mismo, el objetivo sigue siendo el mismo, desplazar campesinos, despojar de las tierras a campesinos indígenas y afros para montar allí proyectos agroindustriales.